Varias L's y Rarazos is back, is back a la televisión. No, si no, si yo cuando digo que tienen talento de sobra, no hay necesidad de andarse haciendo payasadas, bajándote los chones para vender, solo tu talento, profesionalismo, es tu carta de presentación y todo parece indicar que alguien vio, alguien noto, se dio cuenta que todavía sigue vigente y la gente quiere verla de vuelta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ella no esperó ni un segundo, bueno, tal vez hay algunos segundos de lo que promocionó la carrera de su hijo, el cantante Adrián, pero abrió su canal de YouTube, como lo hacen la mayoría, para seguir mostrando su profesionalismo, no solo con entrevistas a gente importante, como también a gente de las redes sociales, para poder mostrar de que las puede con cualquiera que se le ponga enfrente, como diría, ¿verdad? Siguió informando a la comunidad hispana, no solamente a través de su canal, sino que también en Facebook, Instagram, sobre los acontecimientos que está pasando con lo del COVID, la vacuna, cosas sociales como los cuidados de la tierra, de los animales, o sea que la mujer se mantuvo activa y mostrando que las tiene. O sea, siguió sin necesidad de andar presumiendo de que yo tengo el título de periodista, de que aquí que yo soy graduada, tratando de presumir a Raimundo y a Mediomundo, porque no tuvo necesidad, nadie cuestionó si realmente era periodista o no, nadie puso en tela de juicio si en realidad era la periodista reconocida de la televisión, nadie, nadie se lo cuestionó, nadie lo puso en tela de juicio porque nunca la vimos bajándose los calzones en las redes sociales, a vender, pues esa es famosa, para agarrar vistas en su canal de YouTube, en las redes sociales, nunca la vimos haciendo eso, ahora, con su programa MC Live, que es lo que hemos estado viendo en YouTube, MC está lista para regresar a través de la red de afiliados de TV Lineal de nuestra visión, así como de Pluto TV y la aplicación móvil de la red. Amigos y amigas, les tengo una entrevista que les va a encantar. Una de las mujeres hispanas más influyentes llega a nuestra visión, con un programa espectacular. Hoy me va a acompañar alguien muy especial. Las voces latinas se encuentran en este gran programa, ¿qué tiene para contarnos? Siempre me haces esto, siempre me haces llorar, no siento un vacío en mi vida. MC Live, esta semana, solo por nuestra visión, así somos. Lucky Crumble, se dice en inglés, así es como la galleta se desborona. Así de fácil regresó, consiguió, y seguirá también, creo que en YouTube, siempre va a seguir como lo ha hecho hasta este momento en Facebook, pero ahora la gente va a poder verla a través de nuestra visión. Creo que ellos están, si para los que yo sé, me van a preguntar, ¿y dónde podemos ver a María Celeste en nuestra visión? Pues les digo de que Tamiko me consiguió aquí cómo poderlos ver, para los que me van a preguntar, y se me preguntó, Tamiko, ¿dónde está? ¿Dónde se puede ver? Ok, aquí está, aquí están viendo a ustedes en pantalla. Tamiko, gracias, como siempre, bien atenta. Ya les está haciendo la competencia de robótico, ya vieron ustedes que robótico se ha puesto bien pilas. Tamiko, robótico te va a quitar el trabajo. No. Ya aquí ya no va a ser Carol en Tamiko, va a ser Carol y robótico. Wow. Aquí lo están ustedes viendo aquí en pantalla. Está en Houston, Texas, Phoenix, Arizona, McAllen, Texas, Orlando, Florida, Fresno, California, San Diego, California, Las Vegas, Nevada, Salt Lake City, Utah, Odessa, Texas, Giacomo, Washington, Palm Springs, California, Nashville, Tennessee, Kansas, is this, I see Kansas, Wichita. Wichita, right? Wichita. Wichita, Wichita. Springfield, MO, what's MO? MO is Missouri? Springfield, Missouri, Boise, Idaho, Columbus, Ohio, y? Pahrump. Pahrump, Nevada. Bueno, ahí los amigos de ustedes, familia Litz, muy pronto dice aquí que va a haber señal en Los Ángeles para que ustedes también puedan verlo ahí. Y creo que ellos es un canal de televisión que transmite películas de blanco y negro, del tiempo de oro, ¿verdad? Del tiempo donde las películas, pues, de México eran muy populares, la gente se sacaba mucho del cine mexicano. Y también la pueden ver por Pluto TV, que es como Netflix, pero de español. Así como muchas, muchas televisoras que han sacado su propio Netflix, que les digo yo, el Peacock, como el de Telemundo, en Flickney, ahora lo de Univision, que también sacó, ¿cómo se llama? Prende TV. Ahora está este Pluto TV, que también ahí la van a poder ver, como en Google Play y App Store. También pueden ver la señal de nuestra visión para que no se pierdan el programa de María Celeste. Cualquier información, pueden contactarnos. Oh, my God. En la sección de los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? De esto que le está ocurriendo a María Celeste. ¿Están contentos que regresa a la televisión? ¿Cómo se compararía a otras personas periodistas que se quedaron sin trabajo y que han tomado otros caminos, verdad? Otras maneras para hacer dinero. Y no hablo de seguir siendo periodismo, sino que otra clase de trabajo en las redes sociales que opinan ustedes. Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Estoy aquí en un evento muy especial para celebrar a una gran amiga, a una gran colega, a alguien que conozco hace décadas, que es a nuestra querida María Antonieta Collins, que acaba de sacar un libro, cumpleaños, y este es su libro, Si yo pude, tú más. Y bueno, antes que empiece su entrevista, quiero que la vean un segundito. Max, cuéntale al público. ¿Qué quieres? ¿Cómo tú llegas a los 69 luciendo como de 49? Siendo feliz como tú. Haciendo las cosas que nos salen del corazón por no decir otra cosa. Y, a ver, haciendo lo que tanto amas. Con esas tres cosas, lo demás sale sorprendente. No, y yo digo que hay una cosa, que este libro no tiene nada que ver con un libro de perder peso. Es un libro que habla sobre un método que aplica todo en la vida y de paso no puede perder peso. Que es un libro que habla sobre la excelencia, el compromiso, y sobre todo lo que es tener una meta y arraigarse. Y espérense, espérense, la gente no sabe una cosa. Yo fui la sucesora de María Celeste en el fin de semana, en Noticiero Univisión, fin de semana, que ella había sido como ocho años, había sido. ¿Eso fue hace como un par de años atrás? Hace unos cuantos. Pero el chiste es que cuando yo entro, María Celeste me dejó una tradición que continué a lo largo de muchos años. Y entonces me dijo, ojalá que no te toquen tantos años como aquí, que llevo ocho. A mí me tocaron doce años, ocho meses y doce días. Me ganaste sin vergüenza, porque ella es muy competitiva, por supuesto. Pero bueno, María Celeste es la anterior anchor cuando me tocó a mí. Y después, cuando yo entré, le envié a los anchors sucesores unas flores igual que ella me mandó entonces. Y les dije, como me dijo María Celeste a Raraz, que no te toques tanto tiempo como yo, pero el que sea, disfrútalo mucho. Sí, porque es difícil trabajar los fines de semana. Sábado y domingo, sí. Sí, no solamente eso, es que cuando están los fines de semana se toca sustituir a los presentadores principales. En la semana. O sea, que significa no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay nada. ¿Quién nos quita sus años queridos? Sí, pero ¿sabes qué? Fue gracias al sacrificio que después logramos subir otro peldaño y estar aquí hoy en día. Ahí mismo, ahí mismo. Pero bueno. Bueno, ya, ¿ok? Todo hay que mirar lo positivo. Siempre. Ay, hello, ¿quién lo dice? Esa es la mera mera. Te quiero. Te quiero demasiado. Y me va a tocar a mí dar el brindis en la actividad. Así que estoy un poco preocupada porque tengo tantas cosas que decir que no sé cómo lo voy a hacer. Y no saques mis maridos, todo está bien. Adiós. Bueno, los maridos de los dos. Y ahora miren a María Antonieta con todas las chicas, con todas las profesionales de la noticia que están todavía en su etapa de establecerse y que han aprendido mucho de María Antonieta y su trayectoria y de todo lo que le ha tocado vivir para abrir camino para todas ellas de manera que sea más fácil. Todas son mujeres noticias, todas son mujeres dedicadas a su carrera que merecen nuestro aplauso. Porque es algo que desde ese momento ya aprendí que hay que decir que sí, que hay que atreverse, que no hay que tener miedo. Así que todas las oportunidades que tengo de trabajar al lado de Marcos, simplemente de estar aquí. Es un evento bien especial por todo eso. Hola, Jessi. ¿Y tú a ustedes? Bien, hola, chicas. Y celebrando. Hola a todas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y aquí están los medios de comunicación, las cámaras. Y acá estamos. No se vayan antes de dar like al video, suscríbete y marca la campana para recibir notificaciones de nuestro contenido. Y la mejor manera de apoyarnos es compartir nuestros videos en tus redes sociales. Es un abrazo virtual que nos envían a diario cuando lo hacen. Lo agradecemos por su apoyo, su cariño que nos dan a diario. Nos queremos mucho. Así es. We love you guys. Aquí dejamos esos dos videos para ti que yo sé que te van a gustar. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.